Hoy es 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud y en coordinación con el servicio de hemoterapia del Hospital San Martín, con Juventudes de la Municipalidad de Paraná, con el Rotary que nos acompaña hoy, con la Cruz Roja Argentina que muy gentilmente nos cedió el espacio, desde Salud Comunitaria que coordino, estamos reforzando lo que sería el eslogan de este año que busca que el mundo sea más justo y más solidario. ¿Van a seguir teniendo otras colectas externas de sangre en los próximos días? Los hospitales tanto San Roque como San Martín tienen el servicio de hemoterapia activo de lunes a viernes. Las actividades extramuros como esta que es salir a la comunidad se hacen programadas y sí se hacen durante todo el año en diferentes puntos de la ciudad. Si recordamos cuando estuvimos en pandemia, se utilizaron los clubes de la ciudad de Paraná para hacer la colecta de sangre. Claro, por eso, ¿va a haber alguna en los próximos días para que podamos anunciar? Sí, va a haber y esas fechas las tiene en la agenda el servicio de hemoterapia del Hospital San Martín. Bueno, ¿por qué la predisposición o la motivación a sumarse a este tipo de campañas desde el Rotary? Sí, nosotros venimos planeando este proyecto del año pasado y con el tema de la pandemia tuvimos que suspenderlo un poco. Igual estuvimos aprendiéndonos, capacitando primero lo que es la donación de sangre y donación de plasma. Y bueno, después comunicándonos con lo que es el San Martín, buscando lugar con la Cruz Roja y el apoyo de municipalidad. Decidimos, bueno, vamos a hacerlo. Es una oportunidad muy buena y que la gente necesita. En este año pandémico, la donación de sangre bajó un 80% y la verdad nos súper preocupó. Y bueno, instamos también a todos los jóvenes que estén viendo el programa, que quieran ser parte, los esperamos hasta las 11, pueden venir sin ningún problema. Así que instamos a eso y que se pueda participar en la sociedad.